Y que hermosa esta noche, tenerlos contigo, queridos amigos, de nuevo y otra vez, porque como siempre, compartimos todos, de este mismo modo, con tu placer. Y hoy lleno el alma, caricia sincera, y esta pasión de niebla que llegó en el corazón, queridos amigos, estoy muy contento, y aquí te presento, sufriendo el dolor. Miren sueños que todos escondemos dentro, y por un momento se hacen realidad. Aquí, entre amigos, soltamos al viento, nuestros sentimientos en una canción. Y hoy siento en el alma, caricia sincera, y esta pasión de niebla que se mueve en el corazón, queridos amigos, estoy muy contento, y aquí me presento, soy Carlos Alboz.